Hice mucho una mujer, se llamaba Josefina Se llamaba Josefina, quise mucho una mujer Tanto me llego a querer, que me llevo a la cocina Y ahí me dio de comer, dos piernotas de gallina ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! El pisque y el aguardiente, cuál será el mejor licor ¿Cuál será el mejor licor? El pisque y el aguardiente Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Emborracho al presidente, también al gobernador ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! El que reque en la embajada se voló la barda un día Se voló la barda un día, el que reque en la embajada Pues se llevó a la cuñada, después se llevó a la tía A la suegra no le hizo nada, que reque ya no podía ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! A llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina, no vale la medicina Ni vidas artificiales, ni los talos de gallina Con todos sus materiales ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Un que reque en un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Un que reque en un estero Y le dijo el carpintero Hombre, vive con cuidado Que siendo yo carbonero Una vieja me ha tisnado ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Que reque en la Alameda Andaba enamorado Andaba enamorado Que reque en la Alameda Le platicaba a su güera Que decía no soy casado En eso llegó su suegra Su mujer y su cuñado ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque!